A ver tío, quita ese cacharro que perfecto es el tráfico, ¿vale titi? Yo tengo un cochecito muy simpático, que no le gusta andar por donde hay tráfico. Los coches le marean de tanto gritar, prefiere siempre el campo que la gran ciudad. Malvados conductores gritan, tíralo, y el pobre cochetito llora de dolor. Presiente que su historia tiene un mal final, se atarran un desguaje, tendrá que acabar. Yo tengo un cochetito muy simpático, que no le gusta andar por donde hay tráfico. Los coches le marean de tanto gritar, prefiere siempre el campo que la gran ciudad. Si tú le das un beso, él sonreirá, te montará en su lomo y se pondrá a brincar. No gasta gasolina ni tampoco gas, él quiere ser tu amigo, no le trates mal. Yo tengo un cochetito muy simpático, que no le gusta andar por donde hay tráfico. Los coches le marean de tanto gritar, prefiere siempre el campo que la gran ciudad. Yo tengo un cochecito muy simpático, que no le gusta andar por donde hay tráfico. Los coches le marean de tanto gritar, prefiere siempre el campo que la gran ciudad. Los coches le marean de tanto gritar, prefiere siempre el campo que la gran ciudad. Los coches le marean de tanto gritar, prefiere siempre el campo que la gran ciudad. Música